Permiso de la mesa directiva, compañeros diputados y diputadas. Con referencia a esta iniciativa que hoy se somete para que se sea considerada en trabajo de comisiones, quiero mencionarles que lo que fundamenta también la iniciativa es que en otros países y en otras culturas el adulto mayor, si no es venerado, sí es muy respetado. Y en México desafortunadamente ocurre lo contrario. Según una encuesta nacional de discriminación para el 2017 y otras publicaciones de carácter científico, los mexicanos y mexicanas de la tercera edad pertenecen a los estratos demográficos más discriminados en nuestro país. Resultados de esas investigaciones revelan que una parte importante de la población mexicana considera a los adultos mayores como poco productivos, de capacidad física y mental disminuida, irritables y como una carga impuesta a la sociedad. Que muchos de ellos sobreviven en la pobreza y en condiciones que requieren mayor asistencia médica y alimentaria, magnifica también el problema. Al igual que la carencia de una serie de satisfacciones que podrían mejorar su calidad de vida, incluyendo a políticas públicas hacia el adulto mayor, albergues y casa de hogar con recursos suficientes, así como actividades que revalúen el importante aporte a México que estas personas han hecho a lo largo de su vida. Se dice de manera frecuente que nuestro país es de jóvenes, es cierto, pero 8% de la población tiene 60 años o más. Y eventualmente ese porcentaje se va a incrementar, así lo que hoy excluyen en unos años más experimentarán estas formas de exclusión. Por tanto, el tratamiento que recibe el adulto mayor es un asunto que nos involucra a todos como sociedad. En consecuencia, una manera de empezar a cambiar los estereotipos dominantes es señalando las importantes contribuciones que hacen al país las personas de la tercera edad, como cualquier individuo, consume bienes y servicios. Las personas de la tercera edad ayudan a las labores domésticas y al cuidado de la familia, al igual que aportan estabilidad emocional y sabiduría a través de sus experiencias adquiridas a lo largo de su existencia. Tener 60 años o más no significa dejar de vivir ni dejar de disfrutar la vida. La iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se abroga la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Quintana Roo y se expide la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Quintana Roo intenta incidir precisamente en el adulto mayor. En específico, se amplía la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Se precisan tipos de violencia a los que son objetos para sancionarla. Se especifican derechos como la protección a la salud, a la alimentación, acceso a la educación y empleo, así como las obligaciones del Estado, la sociedad y la familia para la atención integral de los adultos. Se pretende fomentar la creación de parques, centros y espacios recreativos, culturales y deportivos para este segmento demográfico, al igual que la capacitación al empleo y la denuncia ciudadana para señalar los malos tratos. Envejecer es un paso más que se da a través de la existencia humana y no debe estigmatizarse como algo negativo. Por el contrario, debe ser parte de una celebración y es más cuando se cuenta con el apoyo de la comunidad y del Estado. Si como dice, la vida no para, no espera, no avisa, entonces una sociedad debe ser evaluada por la manera en que trata a aquellos que poseen la experiencia y sabiduría que brindan los años y con el factor sea adoptado sin necesidad de ley alguna y sí por la apreciación a todos esos hombres y mujeres de bien que han dado su vida por México y por Quintana Roo. En retribución a ellos y ellas esta iniciativa. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada.